Buenas tardes, Raúl Bermúdez con Aquila. Hoy estamos con Jorge Moreno, la compañía de Yalcan Kun, que es el distribuidor de Aquila en México. Buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Hola Raúl, buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias por tú, por pasar unos cuantos minutos con nosotros. Jorge, darnos un poquito de tu historia, la historia de Yalcan Kun, qué marcas venden, un poquito de la historia de Yalcan Kun. Sí, mira, nosotros llevamos más de 15 años en el mercado, ya hoy en día nos hemos especializado, pues yo creo que la mitad y la mitad de monocascos y catamaranes, pero desde un inicio, cuando comenzamos a distribuir marcas aquí en México, nos enfocamos, más bien vimos, vislumbramos las virtudes que tenían los catamaranes versus monocascos, ¿no? Hoy en día representamos seis marcas a nivel mundial, representamos obviamente Aquila, tenemos la representación de Sunriff también en catamaranes, Fontán Peugeot, somos los distribuidores de México también, estamos con Princess, Princess Yats, tenemos Aston Doha, embarcos custom un poquito más grandecitos, y tenemos unas lanchas españolas también que se llaman de Antonia, esas son las más pequeñitas que manejamos. Bueno, pequeñitas empiezan en 28 pies. Y bueno, aquí le hemos tenido un resultado muy, muy favorable dentro de la industria. Como te decía, antes, como bien sabemos, no había, tú pensabas en un catamarán o le comentabas a algún cliente, oye, fíjate que tengo, tengo este producto, un catamarán, inmediatamente te decían, no, 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 catamará no, catamará no, ¿no? Así era la respuesta de, en un inicio, por lo menos con nuestra gente, con nuestros clientes latinoamericanos, ¿no? Ni siquiera te daban la entrada de poder, oye, mira, te mando para que veas, te compara tamaños, profundidades, ya ni siquiera te dejaban avanzar, me explico de alguna manera. Tenían esa idea, que tienen todavía algunos, inclusive, de ese bicho raro, grande, feo, este, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día obviamente nos ha causado a nosotros un, pues un impacto primero, como nosotros, como vendedores, en, en tener una opción más para el cliente muy buena, para mi punto de vista es, eh, el catamarán es, creo yo, el futuro de las embarcaciones privadas, ¿no? De, 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 de placer, por así decirlo, por, eh, por todas estas virtudes que, 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 que no sé si, bueno, alguna gente no sabe, pero, eh, obviamente el ancho es, 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 es visible, ¿no? O sea, cualquier persona que vea un catamarán versus un monocasco se podrá dar cuenta de la, pues del tamaño que hay, de lo ancho que hay versus un monocasco, ¿no? Entre, en, esa es la, la, la más visible. Las otras que, que solo no son tan visibles, pues es un poco, eh, la profundidad de la parte del draft, de la parte del, del calado que le llamamos nosotros, eh, pues es mucho menor a comparación de un monocasco, con un catamarán te puedes acercar a muchos lugares que con una, con un yate, pues no lo puedes hacer, por la profundidad de, de las quillas, de la propela, etcétera, ¿no? Otro es, eh, el, el alcance que puedas tener tú como, como cliente de un lugar A a un lugar B, con un monocasco a comparación de un catamarán, ¿no? Obviamente por los pontones, pues necesitamos una, 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 menor, eh, caballaje para poder mover esos pontones que son como una flecha que está atravesando el, el agua, ¿no? Por lo mismo, te dan un range, un alcance mucho mayor de llegar de un punto A a un punto B, este, y bueno, lo que decía al principio, hoy en día, eh, las, las marcas están dando a la tarea de, de, de invertir en, 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 en este, en estos diseños tan bonitos últimamente que ya los compara el cliente hoy en día que se los puedes mandar, eh, en fotografía o en un PDF con las especificaciones y dicen, oh, ah, a ver, déjame ver, que, eh, a ver, ¿no? Enséñame más, ¿no? Esa, esa apertura no la teníamos el día de ayer, ¿no? Entonces, eh, creo que nosotros hemos llegado, digo, nosotros no nada más como, como Jack Cancún, sino todas las marcas de, 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 representan catamaranes, hemos llegado a un nivel donde la apertura es mucho mayor, por lo mismo, este, la capacidad de poder venderle a un cliente es mucho mayor, y no nada más eso, sino lo que está recibiendo el cliente, que es lo más importante por su dinero, creo yo, desde mi punto de vista, es mucho mayor también. Sí, qué bien. Sí, los catamaranes de antes eran, más o menos, veleros que convirtieron a, a, de motor, y esa es la diferencia que ahora, que aquí, la, una de las diferencias de aquí, la, que los catamaranes son diseñados desde el principio con motores. Ustedes fueron, Jack Cancún fue el primer, ah, dealer, fuera de los Estados Unidos, y dime un poquito de cómo aprendiste de la marca de Aquila, qué te atrajo, y cuántos años llevan vendiendo ya Aquila. Fíjate que fue algo curioso la, 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 cómo conocí yo la marca de Aquila, y realmente yo ni la tenía en el radar, para serte bien honesto, no, no había, un, este, es una parte, de alguna manera, de interés en un principio, de parte nuestra. Uno de mis hermanos vive en Asia, y resulta que el director, Ivan, de alguna manera, era su vecino, y en un voice show en Europa, me mandó un mensaje mi hermano, me dijo, oye, vean, mi amigo, Ivan, no sé qué, que tiene una marca nueva de catamaranes, y todo eso, la verdad es que yo no le hice mucho caso, para serte bien honesto, pero al final del día me reuní con él, me mostró todo esto, me dice, mira, te invito a que, a que lo conozcas, o sea, que, a que conozcas la, 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 físicamente lo que estamos fabricando, y, y, y hay otro tema también, creo que importante mencionarlo, eh, el, el latino es, es un poco malinchista, de alguna manera, no, eh, tú, tú escuchas algo, eh, hecho, fabricado en, en un país, que, pues, en China, en este caso, y de entrada también pones ciertas limitantes, o cierta barrera, para, para no darte, este seguimiento a que puedas vender algo, no, al final, ese, 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 automático que tenemos muchos latinos, y lo traemos en la sangre, esa es la realidad de la, de la vida, este, pues, siempre entran, no, entonces, yo dije, no, bueno, entra, pero, quiero darme el, 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 el chance de poder conocer un producto, que, que me dicen que es bueno, confío en que, en que es bueno, pero hasta no ver, no creer, no, esa es la realidad, yo para, para representar un producto de nuestras marcas, obviamente, pues, necesito primero conocerlo, necesito ver que es una, es una marca de calidad, necesito ver el background, también, es importante un poco, ver, eh, pues, quiénes son los dueños, quiénes están detrás de la marca, eh, hay muchas marcas, sabemos que desaparecen de un día para otro, y, y bueno, eso es importante para mí, como distribuidor, y finalmente para mis clientes, ¿no? que es, que yo estoy representando la misma marca en mi país, ¿no? Entonces, voy, veo, este, al primero que me subí, un 36, un 36, lo veo en, 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 en un, en un show, y digo, guau, qué grande, o sea, la primera impresión que me dio, es, es, el, 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 el tamaño, ¿no? Digo, guau, qué grande, pues, cuántas gentes caben en este barco, ¿no? En este, en esta, en este bote, y empiezo, bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando, creo que llevas un tiempo largo dentro de la industria, pues, es como todo, ¿no? Yo creo que tu ojo, y el ojo de muchos que trabajamos para esta, para esta industria, es un ojo clínico, ¿no? Que vas, te subes a una embarcación y taca, 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 y la destruyes, ¿no? Es como, como, pues, así, o sea, en automático te sucede, ¿no? Y obviamente, pues, me pasa en todos los barcos, ¿no? En todas las marcas. Entonces, empecé a ver, me metí las entinas, vi hasta los cables que llevan dentro, el grosor del gel coat, los cerrajes, el tipo de aceros que manejan, obviamente la instrumentación, la marca que lleva del aire acondicionado, de las bombas, que eso es muy importante. Para mí, representante, de alguna manera, yo también pienso en el, en el, en las garantías post-venta, porque eso es importante para mí, y para mi cliente también, no es nada más vender una embarcación, sino, pues, darle el, 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 el soporte de parte nuestra para poder, pues, igual que yo cuando llego a algún lugar, ¿no? Y me gustaría que me atendieran así, de la misma manera atendemos a nuestros clientes. Entonces, conozco el barco, conozco el catamarán, y digo, ¡guau! O sea, sí, sí me, sí me sorprendió, ¿sabes? Me, 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 me dio el, 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 pues, el decir, bueno, pues, a ver, ahora sí, denme los precios, ¿no? Ahora sí necesito saber lo que sigue como un distribuidor, ¿no? Para ver que si estamos en, 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 pues, en un precio mercado, ¿qué hay de competencia? Bueno, todo eso lo estudiamos, por lo menos nosotros sí lo hacemos en nuestro país, para ver si podemos realmente llegar a, a, a vender, pues, que, que ese es el negocio de nosotros al final del día. Y cuando me llega a la lista de precios, también digo, ¡guau! Pues, también está interesante, también está interesante, y así fue como, como comenzamos, eh, esta historia con Aquila. La verdad, digo, no es por, ustedes son Aquila también, no, 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 vaya, como les digo a todos mis clientes, yo les, les voy a decir la realidad y la verdad, y si no me compran, bueno, pues, ni modo, ya habrá un día que me puedo, me compren en el camino, y bueno, pues, mientras sea un honesto, yo creo que le va bien, ¿no? Me han dado muy buen servicio, la realidad, me han, nos han dado el soporte que necesitamos de parte de la fábrica, no nada más, ustedes son distribuidores también, yo sé, pero bueno, nos han dado el soporte, nos han dado, están, están atrás de nosotros para ver qué necesitamos. De alguna manera, es importante también mencionar que, que era la retroalimentación de parte de nosotros como distribuidores, en base a, a una modificación que pueda ser, eh, buena para X modelo, pues, la escuchan, ¿sabes? O sea, eso, muchas fábricas no lo hacen, muchas fábricas dicen, no, 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 nosotros tenemos los diseñadores, y sabemos cómo se construyen los barcos, y, y como diciendo, tú no sabes de barcos, ¿no? Tú, que al final, los clientes son los que te retroalimentan, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy buena, la verdad es que, eh, es una muy buena marca, eh, con estos modelos nuevos que, que también están bastante interesantes, para mí es mucho más interés, obviamente vender barcos grandes, nosotros normalmente vendemos un poquito más grandes, eh, de tamaño, y, y, y bueno, con todo esto que está sucediendo, la verdad es que lo veo muy bueno. Bueno, a pesar de lo que esté pasando en el planeta hoy en día. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, tú, tú viste la, la calidad de los barcos, y, 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 y las partes que tienen en los barcos, porque todos son de marca, sean los motores, eh, la planta, eh, todos, todos los, los electrónicos, son cosas que son de marca, ¿no? Son cosas que son, que no vas a poder de, de, de poner de servicio. Oye, ustedes han tenido buenas ventas con el 36, ¿por qué crees que ese 36 se ha vendido tanto, y, y qué es lo que les atraje a la gente en, en México? Eh, yo creo que son varias cosas. Primero es, eh, el, como te dije, el tamaño, el tamaño de la embarcación es muy bueno. Eh, el que tú puedas subir, eh, 24, 25 personas cómodas en una embarcación de 36 pies, es, a mí me lo dices así en un monocasco, y es imposible. O sea, no caben, no, no caben cómodamente. O sea, sí, a lo mejor apretados durante, ¿no? Pero cómodamente ir andando con una, con una embarcación de entrada, pues eso es un plus, ¿no? Número dos, eh, yo creo que, fíjate que el segundo cliente que le vendimos, el, el segundo 36, que, más bien el tercero, perdón, el tercero. Entonces, esta persona la quedamos de ver en, en, en Florida, en sus oficinas allá, y ustedes también representan, eh, C-Ray. Entonces, él estaba entre un C-Ray del mismo tamaño, y esta, el Aquila, ¿no? Entonces, al final, yo le mando siempre, eh, pues la comparativa de lo que están buscando también, para que ellos vean, y comparen realmente, a lo mejor, cosas que, que el cliente ni siquiera toma en cuenta, ¿no? Entonces, llegamos allá, él, nos subimos primero a la C-Ray, muy bonita, muy buena calidad, es una embarcación, para mi gusto, también, de buena calidad. Pero, cuando nos subimos al, 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 al Aquila, inmediatamente me volteó a ver, y con su cara me dijo todo. O sea, la verdad es que, no me tuvo que decir absolutamente nada, en ese, en ese momento. Se ven, se ven. Hicimos un, hicimos un C-Trial, obviamente, él, también, eh, eh, hizo lo que yo hago normalmente, porque yo se los recomiendo a los clientes que lo hagan, ¿no? Mira, asómate en la centina, asómate en la parte donde está terminada, eh, pues, que no terminan algunas fábricas, ciertas áreas, donde te das cuenta de un poquito más de la calidad de un producto, los cerrajes, todo esto que platicaba allá, ¿no? Entonces, él se empezó a dar cuenta de todo eso, ¿no? Y, 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 hicimos el C-Trial súper bien, una embarcación que se desliza, que navega, que corta la ola muy bien, que no te salpica en la parte de arriba la ola. Bueno, yo creo que cuando has navegado en embarcaciones, no importa el tamaño que sea, de alguna manera, ves, 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 sientes, más que ves, ¿no? ¿No? Sientes el, el, el cómo navega una embarcación. Es que navega muy bien, tiene una autonomía buenísima, que ese es otro plus que yo le veo también, versus un monocasco. Eh, y, bueno, el cliente se subió y se bajó de la embarcación y me dijo, Jorge, no hay que ver nada más. O sea, tenía una cita al día siguiente con la gente de C-Ray y me dijo, pues, voy a ir porque soy una persona decente, pero no hay que ver nada más, ¿no? Entonces, eso a mí me dice mucho, me dice todo, me dijo todo de la embarcación, todo lo que yo pensaba que, 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 como, como distribuidor iba, iba, iba a tomar en cuenta un cliente, ¿no? Entonces, al final del día, eso, pues, es un plus para, para, para mí, también como distribuidor y como marca, porque, porque le estoy dando un producto distinto a mis clientes. Eso, eso, la gente hoy en día es lo que busca, yo creo. Eh, busca la innovación también, busca el diseño distinto, busca, eh, tamaños, eh, opciones diferentes, entonces, yo creo que esta es una evolución que, que al final del día es positiva para mí, para toda la industria, porque, eh, hace que las otras marcas también, de alguna manera, pues, haya innovación, o haya cambios y todo este rollo. Pero, entonces, eh, yo estoy feliz, nosotros estamos felices con Aquila, la verdad es que, eh, ahora nos toca vivir un tema mundial, que, bueno, pues, yo siempre digo, pues, esto también va a pasar, ¿no? Esto es algo, este, que no lo tomamos en cuenta nunca, nadie, creo que en el mundo, pero también va a pasar y la gente va a seguir navegando y la gente va a seguir conviviendo y la gente va a seguir comprando al final del día. Sí, sí, a lo mejor en esta época un poco menos de lo normal, pero al final del día creo que se va a estabilizar y vamos a seguir vendiendo. Seguro, una de las mejores cosas que puedes hacer es estar en el mar. Una de las, eso lo platicamos con mi staff en, en, a principios de la semana, ¿no? Eso es un, un plus, eh, también para nosotros y para nuestros clientes, estar en una zona donde nadie te va a contagiar. Vas a poder hacer algo que te encante, vas a tener tu distancia de barco a barco, de alguna manera, y la gente va a tomar una opción, este, a lo mejor alguien que no ha comprado nunca una embarcación, pues, bueno, si tengo el dinero, pues, si puedo hacer esta actividad nueva, lo voy a hacer, ¿no? Sí, seguro. Pues, yo digo que es un plus también, por supuesto. Jorge, empezaste a hablar de la innovación y los otros productos que tiene Aquila. Acaban de anunciar dos barcos nuevos, uno de 54. También tenemos uno de 44 y uno de 70 pies. ¿Tú crees que hay mercado en México para eso? Por supuesto, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Mi, mi mercado, el territorio, y no nada más yo creo México, yo creo que es, es a nivel Latinoamérica. Nosotros tenemos algunos clientes también en Latinoamérica, no nada más en México, con el tipo de producto, con el diseño tan bonito que sacó, con estos espacios tan grandes, con estas alturas, que también el cliente se da cuenta, ¿no? Cuando entras ya, estamos hablando de una embarcación de 55, 54 pies o un barquito ya de 70 pies, ya estamos hablando de algo un poquito más grande. Ya la gente se pone a ver la altura, la calidad de lo que tiene adentro, de las maderas, de los pisos, de los cerrajes, de igual manera, de las alfombras, los diseños tan bonitos y las combinaciones que están haciendo también. Y el precio, y dices, wow, esto a lo mejor no lo había tomado en cuenta y no lo tenía en el radar, pero si comparamos versus metros cuadrados o metros cúbicos habitables de esta embarcación de 54 contra un 65, 70, que es más o menos la comparativa en cuanto a precio, pues está bastante considerado. O sea, yo lo consideraría muy buena opción también. Entonces, definitivamente es un producto muy bueno para mi punto de vista y yo creo que el cliente va a tener una opción más en el mercado. Eso te digo, es buenísimo porque tener una marca que hoy en día ya llevan muchos años, no es una marca nueva como, fíjate que casualmente el día de ayer estaba con una conferencia con mi gente y ponemos toda esa comparativa, ¿no? Comparamos a Aquila contra muchas marcas que hay. Hemos visto tres, tres marcas nuevas que están innovando en el tema de catamaranes de power, pero son marcas nuevas. O sea, ustedes, nosotros ya Aquila llevamos un avance de probar un casco, de ver la autonomía, el performance, de cambiar lo que tenemos que cambiar y todo esto. Con esas marcas nuevas que la realidad es que yo no le recomendaría comprar a un cliente una marca nueva, la verdad. Yo no representaría una marca nueva de cierta manera porque, volvemos a lo mismo, ¿no? No voy a probar. O sea, para que mi barco el día de mañana cueste la cuarta parte de lo que cuesta, digo, el mercado, hasta en eso los clientes se dan cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto va a valer mi barco después de que yo lo quiera vender? Entonces, son temas que a lo mejor muchos brokers o mucha gente que está en la industria no lo toma en cuenta con nuestros clientes? Y nosotros sí, en todas las marcas que representamos, son nada más Aquila. Y eso es un plus porque hemos visto también el precio reventa, que está bastante bien. O sea, digo, todo se deprecia, todos los carros, todo lo que compres nuevo, ya sabemos, pero no se deprecia como se deprecian otras marcas y eso es muy bueno. Sí, están aguantando el precio, bien, bien, bien. Te digo algo, para mis clientes latinoamericanos, es realmente algo que pesa con la marca, independientemente de que la marca tiene un diseñador, tiene un agente, un departamento que se encarga en diseñar los barcos, ¿no? Tiene una ingeniería que se encarga en diseñar la ingeniería de los barcos. O sea, hay un background de ese, un soporte de expertos que hacen todo eso. Aparte, Marine Max, que representa X número de marcas en Estados Unidos, para mí, como vendedor latinoamericano, de alguna manera me da un soporte que ustedes están representando una marca que al final ustedes están poniendo la cara. Eso a mí me dice mucho. Y eso a mis clientes también les dice mucho. Porque yo les digo, imagínate, si fuera una mala marca, ¿tú crees que Marine Max, una empresa muy grande en Estados Unidos, me representaría con un problema de garantías mayor y que se metieran en un rollo de que se le partiera un barco, que tuvieran el yelco de echado a perder, no sé, cosas que suceden en la industria. Entonces, de alguna manera, pues eso es un plus también para nosotros. Eso es un plus muy grande, ¿no? Eso es un buen punto, sí. Marine Max, que es el distribuidor más grande del mundo, con todas las marcas que tiene, como Boston Whaler, Asamud, todas las marcas esas grandes de lujo. Claro. Jorge, si tú tuvieras que coger una de las características más importantes o que es distinta de Aquila a los otros catamaranes, ¿qué sería? El diseño, Raúl. Yo creo que si me pondrías una palabra de Aquila, bueno, tendría dos palabras, tendría dos palabras. El diseño y el performance, igual. Estéticamente hablando, perdón, es como cuando, siempre lo comparo yo con los autos, ¿no? Cuando alguien va a comprar un auto, bueno, pues tú tienes diferentes marcas, diferentes calidades, diferentes precios, obviamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, a mi vista, que me guste un auto, pues lo veo de todos los ángulos. Me explico, yo le doy la vuelta y lo veo de la parte de atrás, de adelante, de enfrente, de arriba, ¿no? Los rines, ¿no? Es lo mismo en una embarcación, al final. Es lo mismo. Tiene que tener un look, para mi punto de vista, bonito. Tiene algunas líneas agresivas, alguna cosa distinta a todas las demás marcas, ¿no? De alguna manera, eso, creo yo, se distingue de Aquila de otras marcas, que son un poquito más conservadoras, para mi punto de vista, también bonitas, pero esas líneas que hacen que se vea el barco, eso, como más llamativo, más agresivo, más sólido, ¿no? Como más, eso a mí me gusta, ¿no? Como yo, Jorge Moreno, pero yo creo que eso lo ven también al final del día los clientes allá afuera, ¿no? El performance, yo hablaba del performance, obviamente, de todos los catamaranes, o de la mayoría, no puedo generalizar todos, pero la mayoría de las marcas, hoy en día, están invirtiendo en innovación, en ver diferentes ángulos de los cascos, para que la ola corte mejor, para que tenga un mayor alcance, para que tenga más velocidad, bla, 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 yo veo que Aquila, hoy en día, está invirtiendo en eso, y para mí, eso me dice mucho, como distribuidor, por lo mismo, se lo comparto a mis clientes, ¿no? Esas, ese foil que pusieron en el 36, para que el performance de la embarcación sea mayor, bueno, eso, lo pudieran o no lo pudieran hacer, ¿sabes? O sea, eso me dice a mí mucho también, y lo mismo están haciendo con los grandes, entonces, eso, eso es una evolución que todas las marcas creo que deberían de tener como número uno, en su goal, así como vender, pues también ir cambiando, ¿no? Diseños y performance y todo esto, porque el mercado allá arriba, allá afuera, perdón, lo está exigiendo, o sea, lo ven, lo ven con algunas marcas, no todas, entonces, eso a mí me gusta decir, ¿no? Sí, el foil ese es increíble, y también te ahorra como 30% de consumo. Y combustible, correcto. Sí, increíble. Jorge, si alguien quiere obtener más información de YAT Cancún, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes? En nuestra página es www.yatcancún, YAT, como YAT en inglés, Y-A-C-H-T, cancún.com, o al 998-8530639, cualquiera de los dos. En la página de internet, ahí ven todos los productos, estamos obviamente con Aquila, pero, o en la página de Aquila directamente también. Sí, AquilaBots, sí, AquilaBots.com, AquilaBots.com, y pueden encontrar el dealer o distribuidor en su país. Correcto, correcto. Muchas gracias. Jorge, ¿algo más que quieras decir? Yo invitaría, pues, a toda la gente que va a comprar una embarcación, que haga esto que hago yo, ¿no? Que hago yo como distribuidor, cuando busco una marca y las diferencias y todo esto, que vea calidades, obviamente, que se fije en cosas, a lo mejor que no te fijas normalmente, no nada más en el look de la embarcación, sino que vea diferentes calidades de aceros, de la madera, los grosores de la madera, luego te das cuenta, los cerrajes dentro de las mismas chapas de la madera, obviamente en todos los interiores, en cuanto a marcas de aires acondicionados, motores, obviamente, pero sobre todo la calidad que estás comprando, ¿no? Eso yo creo que cuenta mucho, así como cualquier auto que vayas a comprar, pues, ves la calidad al final del día. Y también tomar en cuenta el background que hay atrás de la marca, no nada más comprar algo porque está barato, ¿no? Porque sí, es bien cierto que lo barato sale caro al final del día, ¿no? No estoy diciendo que aquí la sea caro, la realidad es que no, estamos en un precio muy, muy razonable en el mercado, y creo que tenemos productos únicos también, y poco a poco vamos a tener, creo que más competencia, que eso nos va a hacer todavía mejores, ¿no? Es lo que le recomendaría a la gente. No, muchas gracias, es verdad, todo lo que has dicho es verdad. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Y nos hablamos, te veo en el próximo Voice Show. Seguro, primero Dios. Gracias, Jorge. Chao. 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 Chao.